Mucho gusto también recibir esta mañana en este espacio informativo a Raúl Tortolero. Él es consultor político y especialista en derechos humanos. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Jimena. Bien, gracias. Raúl, de entrada te quiero hacer la misma pregunta que platicaba con Leonor. ¿Consideras que la extradición de Alonso Ancira y la detención de Mario Marín es un tema de Estado de Derecho o es un tema mediático electorero a meses de las próximas elecciones? Sí, como muchos otros casos que hemos estado viendo en los pasados dos años, desde que empezó este gobierno, me parece que es un caso más que se va a usar con fines electoreros. Es que la corrupción realmente está en México dentro del ámbito de la 4T. O sea, prometieron quitar la corrupción, acabar con la corrupción, pero vemos que la 4T, dentro de la 4T, es donde se da básicamente la corrupción. Se ha creado una nueva casta de intocables. El gobierno ha impulsado el combate a la corrupción básicamente con el instrumento principal, que es la Secretaría de la Función Pública, pero la Secretaría de la Función Pública se ha convertido en una tapadera de todos los escándalos de los morenistas. Entonces, así no se puede combatir a la corrupción. Vimos el escándalo, por ejemplo, de las 25 propiedades de Manuel Bartlett, que nunca explicó y que son inexplicables de acuerdo a su trabajo como político, a lo que devengó durante muchos años, no se puede explicar esto. Vimos también el caso de su hijo con estos precios inflados en contratos con el IMSS. Vimos el caso de Pío López Obrador recibiendo fajos de dinero. Vimos el caso de Felipa Obrador con contratos por más de 300 millones de pesos con Pemex. No sé, hemos visto, digamos, el uso electorero que se le ha dado a los programas sociales. Hay 300 mil millones de pesos que se están destinando a programas sociales con falta de transparencia, con total opacidad. Somos el Transparencia Internacional. El Transparencia Internacional sitúa a México en el lugar 142, perdón, de 183 países como países que tienen malas prácticas. O sea, no estamos nada bien. Y el 80% de los contratos en México del gobierno son por licitación, perdón, se dan por adjudicación directa, no hay concurso. Es un porcentaje muy alto. O sea, esto vivimos en la total opacidad. Yo creo que más bien estamos peor que antes realmente, peor que antes. No está funcionando. Es un fracaso el combate a la corrupción en México en este momento por parte del gobierno. Oye, Raúl, ahorita comentabas un tema que me parece importante tocar, el de los programas sociales, que lamentablemente se prestan a ser utilizados con fines electorales. Y no durante esta administración, lo hemos visto durante años en nuestro país, lamentablemente. Y quisiera platicar contigo precisamente sobre estos señalamientos que han surgido en los últimos días en un programa en específico, este de Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue polémico desde sus inicios, desde que fue anunciado, en donde se le otorga un recurso económico, una cantidad, a jóvenes que no estudian, que tampoco trabajan, para que estén en alguna empresa capacitándose. ¿Qué opinión te merece estos señalamientos y este programa en específico? Pues, estamos viendo que se están destinando 50 mil millones de pesos de nuestros impuestos para estos jóvenes, Construyendo el Futuro, entre comillas, que son realmente ninis. Y se, digamos que ponen como condición para inscribirte en ese programa únicamente una declaratoria de buena fe. O sea, se presta también a total opacidad. No hay candados, no hay reglas claras de operación. Es realmente el uso electorero, porque te voy a decir que este gobierno no realmente está preocupado por una única cosa, que es perpetuarse en el poder. Eso es lo que realmente quieren, es su único objetivo. Entonces, usan las vacunas, por ejemplo, usan los programas sociales, usan el disque combate a la corrupción, usan cualquier cosa, lo usan con el único objetivo de ganar las elecciones. Es un gobierno con un carácter electorero, por desgracia. Entonces, en este programa, como en cualquier otro, vemos muchos problemas. Y el tema es que este dinero es el dinero de nuestros bolsillos, que se está regalando con un asistencialismo, digamos, exagerado. Oye, Raúl, y vemos lamentablemente también lo que está sucediendo. Comentas, pues, este autoritarismo por parte del Poder Ejecutivo. Y, por otro lado, también preocupa esta falta de contrapesos que tendría que haber entre el Poder Legislativo, los diputados, los senadores, y el Poder Ejecutivo. Esta separación de poderes que no estamos viendo muy clara en nuestro país. ¿Qué se puede esperar en el corto, en el mediano plazo, con esta, insisto, esta falta de separación de poderes, esta comparsa que hay entre el Legislativo y el Ejecutivo? Bueno, pues, realmente vemos con mucha tristeza y con preocupación cómo en México se está siguiendo el manual chavista, por decirlo así, el manual de Hugo Chávez para conservar el poder, para perpetuarse en el poder. Porque lo primero que hicieron en Venezuela es lo que está sucediendo ya en México. O sea, ya no es a futuro, ya no es una frase de campaña para meter miedo a nadie, al electorado. Ya es una realidad. O sea, vemos cómo realmente los diputados de Morena, pues, agachan la cabeza y nada más alzan la mano para votar lo que quiere el presidente. Son realmente viles instrumentos de presidencia. No están haciendo nada por su propia cuenta. Al menos está donde yo lo alcanzo a ver. Y el Poder Judicial, que me merece también mucho respeto, también está, de alguna manera, hincándose ante los designios de presidencia también. Entonces, vemos que se está desvaneciendo totalmente la separación que debe haber, muy clara, entre los poderes. Y si los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, se están sometiendo al Ejecutivo, pues, podemos irnos despidiendo de nuestra democracia, junto también con otro signo muy evidente, muy fuerte, de la decadencia de nuestra democracia y la entrada en un nuevo régimen de autoritarismo presidencial, que es la extinción de los organismos autónomos. Ya nada más falta que vayan por el INE para que entonces sí podamos despedirnos totalmente de nuestra democracia. Raúl, muchísimas gracias. Raúl Tortolero, consultor político y especialista en derechos humanos. Gracias por estas palabras, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, Jimena. Buenos días.